Madrid, 7 de noviembre de 1936. Las instrucciones del ataque nacional las lleva un jefe de tanques que muere en acción antes de que las órdenes lleguen a su destino. La República tiene un golpe de suerte. El plan de Franco era realizar una maniobra de distracción atacando los puentes situados más al sur, ya que el ataque principal vendría por el noroeste, la ciudad universitaria y la plaza de España. Pero las órdenes del ataque caen en poder de los republicanos anulando la sorpresa del atacante. La batalla de Madrid, segunda parte. No pasarán. Con los planes de ataque nacionales en su poder, el mando republicano tiene la oportunidad de reorganizar la defensa de la ciudad. Este hecho será decisivo en el desenlace de la defensa de Madrid. Es la madrugada del 7 de noviembre de 1936. Con los nacionales a las puertas de Madrid y las cárceles atestadas de presos políticos y militares, las autoridades republicanas ordenan evacuarlos de forma inmediata hacia el este, lejos del frente. De distintas cárceles y checas, se traslada a miles de presos fuera de la capital. Más de 3.000 prisioneros políticos son llevados a Paracuellos y Torrejón, donde les espera la muerte. Si los nacionales logran entrar en Madrid, no podrán liberar a los militares presos e incorporarlos a su bando. Encontrarán las cárceles vacías. Las sacas de Paracuellos, una de las mayores masacres colectivas de la guerra civil ocurrida en territorio republicano y organizada racionalmente, constituye un episodio siniestro. Durante dos noches sucesivas, los presos políticos son sacados de las cárceles madrileñas por funcionarios de prisiones. Los responsables de las matanzas actúan desde el mismo corazón de la Junta de Defensa. Cerca de 4.000 hombres son fusilados y enterrados en siete fosas comunes. Los presos elegidos son en su mayoría militares, políticos, intelectuales o religiosos. Los inspiradores de esta política de exterminio son los consejeros soviéticos que en estos momentos manejan los hilos de la política represiva en Madrid. La Cruz Roja, junto con Félix Slayer, cónsul de Noruega, son los primeros en darse cuenta de la existencia de un plan para exterminar a los presos políticos de las cárceles de Madrid. Realizan un informe exhaustivo y detallado que nunca llegará a su destino. Cazas republicanos derriban el avión con bandera francesa que lo transportaba a Ginebra. La comunidad internacional no se hará eco de las matanzas de Paracuellos hasta el final de la Guerra Civil Española. Al mismo tiempo, todos los barrios de la ciudad son bombardeados por la aviación nacional. La madrugada del 8 de noviembre, los republicanos trasladan el grueso de sus fuerzas desde la zona sur de la ciudad hasta la Casa de Campo y la Ciudad Universitaria, donde se prevé la ofensiva principal de los nacionales. La orden del Teniente Coronel Rojo es tajante, resistir en la Casa de Campo y atacar a las columnas nacionales por sus flancos. Confía en que esta vez los milicianos mantengan las posiciones hasta el final. Los brigadistas internacionales con base en Albacete van llegando a la capital para defenderla. No es un desfile. Se dirigen al frente, a luchar. Los madrileños sienten por primera vez que no están solos en la lucha. Los brigadistas internacionales desfilan bien uniformados y pertrechados al caer la tarde del 8 de noviembre por el barrio de Vallecas rumbo a la ciudad universitaria. Sin apenas ver la ciudad por la que van a luchar, empuñan las armas y se dirigen a primera línea de frente. Son unos 1500 hombres de más de 20 nacionalidades distintas, encuadradas en tres batallones. La mayor parte son italianos y alemanes, veteranos de la Primera Guerra Mundial. Hombres de las más diversas procedencias políticas y sociales, se organizan bajo la dirección de la Cominter a finales del verano de 1936 para luchar al lado de la República Española. También entre los nacionales se oyen otros idiomas. El 6 de noviembre parten desde Hamburgo las primeras unidades de la Legión Cóndor. Rojo dispone de tropas de reserva en el puente de Toledo y en la ciudad universitaria, pero no de armas para equiparlos. Solo podrán armarse con los fusiles de los muertos o heridos. El frente tiene unos 22 kilómetros de extensión, demasiado amplio para defenderlo. Los brigadistas internacionales son enviados a primera línea de fuego. El frente es toda la ciudad y hasta el tranvía tiene parada en la batalla. El edificio de la Telefónica en la Gran Vía se convierte en el puesto de observación de la artillería republicana. Los soldados armados se suben al tranvía rumbo a la batalla. La situación de Madrid no puede ser más crítica. La ciudad se encuentra sitiada y se teme un total y definitivo derrumbamiento del frente. La columna Durruti en el frente de Aragón se desplaza urgentemente para sumarse a la defensa de Madrid. Son 1.800 hombres dirigidos por el anarquista Buenaventura Durruti. El 9 de noviembre comienzan los combates en el puente de los franceses y la ciudad universitaria. Los nacionales avanzan por el interior de la Casa de Campo. Como en ocasiones anteriores, las avanzadillas legionarias con el apoyo de carros blindados consiguen romper la línea defensiva. 350 hombres del anarquista Cipriano Mera mueren peleando por una tapia. Y junto a ellos, 300 legionarios marroquíes. El combate es cuerpo a cuerpo. Los nacionales echan abajo la tapia que rodea la Casa de Campo en varios puntos y toman el Cerro de Garavitas. El general Varela concentra sus esfuerzos en avanzar por la zona de Carabanchel. Pero el terreno urbano no es ideal para sus tropas. Caso contrario, los milicianos que se mueven con rapidez, están en su terreno, conocen bien la ciudad. Pueden moverse con facilidad entrando y saliendo de los edificios, casi siempre con la complicidad de los vecinos. En las cercanías de la cárcel modelo, defendida por el batallón de ferroviarios, se produce una desbandada. El general republicano Miaja tiene que frenar la huida pistola en mano y no será la última vez que lo haga. Los milicianos se retiran ante el empuje de los regulares marroquíes y legionarios, que han avanzado mucho, dejando su retaguardia al descubierto. La columna Asensio llega a la orilla del Manzanares, pero tiene que detenerse porque los tanques no pueden ascender por sus empinadas márgenes. Los republicanos han convertido cada casa en un fortín y cada piso en un emplazamiento para ametralladoras o tiradores. Los milicianos entran y salen de las casas con total libertad, auténticas trampas mortales para los soldados nacionales. Se combate hasta el agotamiento y las bajas son incalculables. Madrid y sus alrededores son duramente bombardeados por ambas aviaciones, mientras los cazas protagonizan duelos espectaculares en el aire. El 10 de noviembre aviones rusos bombardean las posiciones nacionales en el sur. Los nuevos aviones soviéticos Polikarpov I-15 y los Polikarpov I-16 equilibran los combates aéreos. Vuelan más alto y son más maniobrables que los cazas alemanes o italianos. Tras varios linchamientos populares a pilotos derribados, el general José Miaja, máximo responsable de la defensa de Madrid, emite un parte por el que prohíbe disparar a los pilotos en paracaídas ni ajusticiarlos en tierra, tras varias confusiones con pilotos propios. La consigna es tomar prisioneros. La aviación es la gran protagonista en estos oscuros días de noviembre. A partir del 20 de noviembre se generalizan los bombardeos nocturnos. El 11 de noviembre y a través del alcantarillado, mineros de Asturias cavan largas galerías hasta las posiciones enemigas. Logran volar el ala sur del hospital clínico, defendido a sangre y fuego por los legionarios. Se inicia un nuevo tipo de guerra, de minas y contraminas, en la que los combatientes actúan como topos, escuchándose unos a otros bajo tierra, dispuestos a reventar el agujero hecho por el enemigo. Los regulares marroquíes tratan de atravesar el Manzanares y penetrar en la ciudad universitaria. Consiguen apoderarse del Palacete de la Moncloa y la Casa de Velázquez. Las fuerzas del íster y el campesino luchan valerosamente y consiguen cerrar el puente de los franceses a los nacionales. La mañana del 13 de noviembre, el general Varela se adelanta a los planes republicanos. Las columnas Barrón, Tella y Asensio, apoyadas por la artillería, avanzan de forma simultánea, consiguiendo ganar terreno en el sur del frente. Apoyados por los carros blindados, la Infantería Nacional marcha detrás de ellos barriendo a punta de fusil las trincheras. En la guerra el éxito es el avance y el verdadero progreso sobre el terreno depende mucho de la moral de la infantería. Ese mismo día entra en combate la 2ª Brigada Internacional para dar apoyo a los hombres que luchan en el frente, elevando considerablemente la moral de los combatientes y de la población civil. También llegan los 3.000 anarquistas comandados por Buenaventura Durruti. Por fin llegan las tropas catalanas para reforzar la defensa de Madrid. La llegada de la columna es una nueva inyección de moral pues se ha mostrado siempre muy efectiva y disciplinada. Se les pide que entren inmediatamente en combate pero Durruti se niega. Primero quiere reorganizarse y permitir el descanso de sus hombres. Solo algunos voluntarios catalanes se incorporan esa noche al combate. Toda la prensa madrileña se hace eco de esta gran noticia. Ese mismo 13 de noviembre es el día crucial de los combates aéreos entre los FIAT nacionales y los Polikarpov republicanos. Mientras tanto en tierra no solo se lucha en el frente de batalla. En el interior de la ciudad reina la confusión. Los bandos no están claramente definidos y cualquiera puede ser el enemigo. Desde los primeros meses de la guerra se inicia una labor de espionaje y se organiza una red clandestina de resistencia que se denominará la Quinta Columna. Esta bolsa de resistencia espera la llegada del Ejército Nacional desde dentro de Madrid y sus francotiradores agazapados en los tejados de la capital disparan a milicianos y combatientes. La tarde del 15 de noviembre las tropas nacionales cruzan por primera vez el río Manzanares estableciendo una cabeza de puente en la ciudad universitaria.